En este video les enseñare como desarmar el ventilador en la freidora aérea, este ventilador viene ajustado alla, ya mas adelante lo miramos aca, pero lo primero que viene de aprender es a desarmarlo aqui afuera, para que después cuando se le caigan las piezas alla adentro no tengan dificultad para volverlo a armar, entonces partimos de que este ventilador esta en la freidora montado, tu necesitas abrojar esta tuerca, que pasa, no tengo a donde frenar el motor, no lo puedo rayar aqui porque me queda haciendo contacto, entonces lo primero que debemos de hacer es soltar el puente, acuérdense que este esta armado al revés porque yo lo desarmé para hacer la prueba, ahora me toca el malo que aqui me esta girando en este sentido, tiene que quedar girando en el sentido contrario, entonces me toca voltear el estator para que ahora lo armamos bien, entonces lo primero que vamos a hacer en la freidora es desarmar este puente, quitar este puente de aqui, para poder tener acceso al colocar ordenadamente las piezas para que no se le vayan a embolatar, retiro el estator, aqui esta conectado en la freidora, lo dejo asi recuerde que ya la otra forma, tocaria colocarlo asi, mano derecha, giro, entonces asi es que podemos invertir el giro invirtiendo este estator, ya con esto, que vamos a hacer, yo ya tengo a donde agarrarlo aqui con la mano y voy a empezar a soltarlo, este afloja sentido manecida del reloj, entonces retiro la tuerca, la arandela, esta es una guanza de fracionada para que esta no se afloje, retiro la hélice, que es la que se encarga de regar la calefacion, una arandela, buje, arandela, sale la hélice de refrigeramiento y otra arandela, en algunas ocasiones he desarmado algunas ensamblado y las arandelas, pues hay una que no la tiene, la otra no se si las hablan de ensamblado, pero por una arandela tampoco va a dejar de funcionar la freidora entonces ya aqui, ya tendria, podria sacar la resistencia, para poder hacerle mantenimiento a la freidora, entonces volvemos a armar entonces viene arandela, acuerdense que estas dos hélices, vienen, otros vienen asi, esta es la del inferior, vienen contrarias como que contrarias? vienen asi, asi vienen, para que tengan en cuenta, si usted la arma en esta posicion, no le va a empezar a rozar vienen contraria, vienen contraria, la superior y la inferior, listo? para que tengan en cuenta eso entonces regresamos, arandela viene la hélice esta viene asi hélice superior viene arandela buje arandela arandela hélice, viene contraria, acuerdense listo? la 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 para que no se nos hable de la tuerca y aprieta el sentido contrario a la manecilla de la tuerca, no? ahora vuelvo ya vamos a meter el estator acuerden que viene asi, porque si esta aqui gira en el sentido contrario ubicamos el puente es importantisimo hacer esta practica fuera de la freidora, porque esto es lo que da mas a la hora de desensamblarla es lo que da mas problema ensamblar listo venimos y volvemos a apretar los tornillos entonces es importantisimo saber hacer esta practica fuera de la freidora para que cuando ustedes se les caigan el buje la arandela ya tengan idea porque se van a caer allá adentro que paso? la primera vez que uno desarmaba una cosa aquí con un poquito pegada voy a meterle unos golpecitos a los lados para que se asiente y que va armado el ventilador entonces es importantisimo saber desensamblar este ventilador le danza sonde y que se que se